Amarte como jamo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para adiestrarte Sin tirarte un palo o darte un papel de comer Solo tengo un pez, no me rechaces Y dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso Que prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero Pues olvida este perrito ¡Oh! ¡Diamantito! Me voy con un pico hacia la mina Hasta mi Dios Willy cambiaría Por ti tanto diamante minaría Pero yo lo agoté el otro día Ya no sé qué hacer para adiestrarte Sin tirarte un palo o darte un papel de comer Solo tengo un pez, no me rechaces Y dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso Yo solo quiero darte un hueso Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Solo quiero darte un hueso Pues olvida este perrito ¡Diamantito! ¡Diamantito! Mike, pero que también te es un chocolate ¿Eh? ¿Chocolate? ¡Dejamos flex! Yo también Mike ¿Pero no tienes más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!